Hace unas semanas hice un reto a Natalia Rico para que hiciera en su canal una receta usando dos ingredientes Huevo y flor de jamaica Y Natalia aceptó el reto Y la verdad es que le salió bastante bien, mirad el video Y de verdad, de verdad, no es por nada, pero el jarabe de jamaica me gustó muchísimo De verdad el sabor es delicioso Y yo creo que hace buen contraste con el panqué de chocolate Y también con la crema pastelera Me gustó muchísimo, aparte parecen como donitas de chocolate Me gustó muchísimo, se los juro Y ahora me toca el turno a mí, porque Natalia me ha retado Vamos a ver qué nos propone Y ahora yo como, yo lo reto Lo reto es hacer una receta con dos ingredientes también Va a ser alcachofa y azúcar Y de verdad, espero que me sorprendas, ¿eh? Muy bien Natalia, acepto el reto Y yo también Yo voy a hacer más alcachofas caramelizadas Con unas virutillas de jamón Y yo voy a hacer unas chips de alcachofa con quesito de cabra Y con una mermelada de higos ¡Aceptamos el reto! ¡Aceptamos! Primero echamos un chorro de limón en un bol con agua En el que echaremos después las alcachofas Cortamos la alcachofa por la mitad Creo que necesito otro cuchillo Le quitamos las primeras hojas Pelamos un poquito el rabo Y lo cortamos en dos mitades Y ahora lo guardamos en el agua con limón Para que no se pongan negras En una olla ponemos agua, un chorro de sal Y cuando esté hirviendo Ponemos las alcachofas Y las dejamos una media hora Y después de eso apagamos el fuego Y las colamos En otra sartén ponemos un poco de aceite Y sofreímos las alcachofas Hasta que estén doraditas por los dos lados Y ahora le ponemos un puñado de azúcar Lo freímos un poquito Y cuando las tengamos caramelizadas Ya las podemos servir Yo las he puesto en una cazuelita Y le he echado unas virutas de jamón por encima Mira que pinta Bueno, aquí empieza mi receta Vamos a empezar cortando así a trozos finitos la alcachofa Así vamos a cortarla por la mitad Y luego la vamos a cortar en trocitos finos Luego vamos a echarla en agua con limón Para que así coja como gustillo Y se limpie Lo vamos a dejar ahí un rato Luego ponemos aceite en una sartén Mucho aceite Y ponemos aceite Oh, trufa ¿Qué pasa contigo, eh? El perro Bueno, luego cogemos las alcachofas y las echamos en la harina Para que luego podamos freírlas Y luego las echamos al aceite cuando ya esté caliente Y dejamos que se frían Bueno, vamos a poner las alcachofas en un papel Para que el aceite se quede en el papelito Y no quede, pues, como muy... Con mucho gusto a aceite, ¿vale? Y luego vamos a echar azúcar con aceite Y vamos a volver a freír las alcachofas Luego vamos a coger un rollo de queso de cabra Y vamos a cortarlo en rodajas Y las ponemos encima de las alcachofas Luego, encima del queso de cabra Vamos a poner mermelada de higos Para que le dé un gusto Como sabroso, ¿no? Como dulzón Pues estaban buenísimas ¡Yo como! Y bueno, se lo vamos a poner en la parte de encima A los que tienen como el hoyito por dentro Al otro lo que le voy a hacer Va a ser ponerle crema pastelera en la parte de encima Y ya ahí le voy a poner el jarabe de jamaica Y bueno, así es como me quedó Y de verdad, de verdad No es por nada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!